Hola a todos, somos DC Barbas TV y hoy tenemos un video muy especial. A ver Cristian, ¿por qué el video es tan especial? Porque intentamos usar el nombre de un famoso para intentar ligar. Obviamente no es Mario, pero la idea es conseguir el número de teléfono en menos de un minuto. Claro, para la gente que no lo conozca, Mario Casas es un actor español joven y muy famoso entre el público femenino. Pero mejor os dejamos con el video. Perdona, ¿podés hacer una foto? Sí, claro. Ay, muchas gracias. Te están llamando. ¿Quién? Mario. ¿Quién? Mario. Perdón un momento. ¿Qué pasa, macho? Sí, esta noche te veo en la fiesta. Sí, creo que vendré solo. Vale, perfecto. Hasta luego. Oye, ¿conoces a Mario? Sí, es mi colega. ¿En serio? Soy su dentista. No, no te lo dices en serio, soy su dentista. Eso es un dices que ves en internet, es gracias a mí. Oye, creo que veo un carece, ¿eh? Si quieres te pasas por mi consulta. Mira, si quieres, esta noche si estás libre, si quieres puedes venir conmigo en la fiesta, que no vaya yo solo. Vale. ¿Qué te parece? Genial. ¿Me das tu teléfono entonces? Sí, apunta. A ver. ¿6X4? ¿Sí? ¿8X2? ¿Sí? ¿2X2? Vale, perfecto. Pues esta noche te llamo y quedemos. Encantado, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Perdón, ¿me puedo hacer una foto? ¿Me puedo hacer una foto? Sí. Ay, gracias. Espera que le pongo la cámara. Vale, ya está. Perdón, ¿se puede sentar? Va a hacerme desde abajo, que me gusta más el ángulo. Gracias. Ya está. A ver, ¿cómo ha salido? Es algo guapo, ¿no? Sí. Pero con los ojos cerrados. ¿Me puedo hacer otra? Vale. Gracias. Te están llamando. ¿Quién? Te están llamando. ¿Quién? Perdón. ¿Qué pasa, macho? Sí, esta tarde te veo. Ven, que estoy ocupado. Después hablamos. Venga, hasta luego. Perdón, era un amigo mío. Pues muchas gracias por hacerme las fotos. De nada. ¿Se lo puedo agradecer de alguna manera? No, se preocupe. ¿Estás segura? Sí, sí. Mira, si quiere me puede dar su número de teléfono. Te agrego el WhatsApp. Hablamos, nos conocemos. Y si eso solemos algún día tomar algo o leer juntos. Que a mí también me gusta leer. ¿Qué te parece la idea? Vale. ¿Cuál es tu teléfono? Cuatro. ¿Sí? Uno. ¿Uno? Cuatro. ¿Sí? Tres. Vale, perfecto. ¿Cuál es tu nombre para apuntarlo? A ver. ¿Tú? Perfecto. Yo soy Dimo. Encantado. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Con Mario sin Mario, el dentista casa se ha conseguido dos números. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado dale like y suscríbete para un nuevo video cada semana. The owner de suente de suena. No, por sí. No, por sí. No, no. Dos hermosas chicas, música romántica. hermosa chica.